¡Suscríbete! Jamás me lo imaginé, haya más heroico, demente y necio Y otras cosas más que no puedo nombrar Te equivocaste, yo siempre te quise, ahora la vas a apagar Y es mejor que ya no estés cerca de mí Si es que no quieres sufrir Vas a llorar por mí, vas a vivir sin mí Aprenderás mi amor, y será tarde Hoy otra apareció, que me da tanto amor Y le daré mi amor, ese que no quisiste tú Me llamas idiota, cobarde, tonto y otras cosas más que no puedo nombrar A mí que me odiabas, hasta que me muera, jamás me lo imaginé Ya más erótico, demente y necio y otras cosas más que no puedo nombrar Te equivocaste, yo siempre te quise, ahora la vas a apagar Y es mejor que ya no estés cerca de mí Si es que no quieres sufrir Vas a llorar por mí, vas a vivir sin mí Aprenderás mi amor, y será tarde Hoy otra apareció, que me da tanto amor Y le daré mi amor, sé que no quisiste tú Sé que no quisiste tú 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 Gracias por ver el video